Muy buenas tengan todos ustedes amigos, bienvenidos a este video donde les voy a enseñar a elevar la llama de piromancia al máximo. Para eso tenemos que venir con Kuelana de Izalit, la cual se encuentra en este lado, yo creo que todos lo podemos identificar, afuera de la batalla de Kuelak. Para que aparezca necesitamos derrotar a Kuelak y tener la llama de piromancia por lo menos a más 10. Y esto se logra viniendo con Laurentius del Gran Pantano. En caso de que no sepan cómo hacer que él se establezca en este lugar, les dejo un video en la descripción para que puedan rescatarlo. Bien, aquí con él vamos a subir la llama de piromancia hasta más 15. Una vez que ya hayamos subido la llama de piromancia a más 15, venimos aquí con Kuelana nuevamente. Hablamos con ella, le ponemos que sí, le ponemos todo lo que nos dice y aquí le damos en modificar equipamento, aquí le damos hacia la derecha y aparece llama de piromancia. Aquí le damos que sí, observen el logotipo de la llama, cambia, la llama se hace más fuerte y esta solo se puede llevar hasta más 5, pero es mucho más fuerte. La verdad exige demasiadas almas para poder llevar todo este proceso, primero a más 15 y luego ya cuando venimos aquí hasta más 5. En la descripción de los comentarios les dejo un truco para multiplicar almas y que no se les haga tan pesado el farmeo. Así que será mucho más fácil para ustedes, miren aquí ya la tengo al máximo nivel y hace una muy buena cantidad de daño. Si este video les sirvió regálenme manita hacia arriba y si desean más contenido de Dark Souls suscríbanse al canal, tengo muchísimos videos que les pueden ser de bastante utilidad. Nos vemos en otro video. Gracias. Gracias.